Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar precisamente de esta patilla de freno específica para automóviles híbridos y también eléctricos porque los cada vez más habituales autos híbridos y eléctricos ya tienen sus componentes específicos y bueno, a continuación vamos a mencionar este nuevo componente bueno, se llama RW Electric Blue y son unas pastillas de freno que además han ganado el premio de innovación en la feria internacional Equip Auto y bueno, son específicas para los vehículos eléctricos e híbridos y están fabricados por la compañía alemana ZF, si bien llevan en el mercado de 2018 su evolución ha sido constante en concreto una de las características principales es que reducen de manera significativa el ruido que se transmite al interior y el polvo que se genera por la fricción, contribuyendo así a una disminución de las partículas en suspensión bueno, según la marca ZF, esta es la primera pastilla de freno específica tanto para automóviles híbridos como también eléctricos cuya principal característica es que ayuda a reducir de forma notable las vibraciones y el ruido durante el frenado y bueno, algo básico en estos vehículos donde el ruido del motor de combustión existe en los eléctricos y en determinadas circunstancias en los híbridos bueno, actualmente estas pastillas están disponibles para el 92% de los autos eléctricos o sea, de los autos híbridos y el 97% para los que son eléctricos que se venden en Europa además, suministran todo lo necesario para garantizar un ajuste rápido para los modelos de tanta implantación en el mercado europeo como son la marca Tesla la marca estadounidense Tesla o la japonesa Nissan o la también nipona Toyota con sus modelos Leaf y Prius respectivamente bueno, hay que tener en cuenta que si la temperatura elevada por encima de los 30 grados la capacidad de refrigeración de los discos y pastillas de freno se reduce proporcionalmente esto también afecta al líquido si bien este elemento puede trabajar con algunos grados de más bueno, actualmente la tendencia en el mercado para los sistemas de freno de vehículos como por ejemplo los SUV orientan a utilizar pinzas con varios pistones de actuación junto al compuesto de fricción de las pastillas más cerámicos y discos de freno con alto grado de carbono todo ello para proporcionar una frenada muy eficaz incluso a altas velocidades y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao